hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver qué tal nos va el día de hoy en la maquinita tragamonedas jugaremos en el garage vamos a ver qué sale amigos nos iremos de nueve líneas conforme vayamos viendo vamos a ver si le podemos aumentar un poco había estado batallando un poco con poder subir vídeo amigos porque no no podía no se había una falla vamos a ponerle 500 pesos a ver qué sale vamos a ir ahora no va a ser una apuesta en sí de que pura nueve líneas o tres por cinco no ahora vamos a jugar bien variado amigos vamos a ver depende de cómo veamos la máquina la vamos cambiando la vamos aumentando en los 20 piscitos muy buenos vamos a ver si nos toque un buen premio amigos excelente de inicio nos da el bonus amigos vamos a ver qué tal nos va esperemos y poder abrir todos los candados lástima no se pudo es muy difícil la verdad es muy complicado poder abrir todos los candados no digo que no se pueda verdad pero sí la verdad es raro cuando se se logra abrir todos los candados pero vamos a intentar leer qué se puede hacer bueno 16 pesos recuperamos tiro y ganamos un poco 12 pesos muy buenos 14 seguimos jugando amigos me gusta esta apuesta porque no se va el dinero muy rápido en cambio de 45 de 27 pesos el tiro nos nos baja muy rápido el crédito nos acaba de dar el bonus de las cajitas vamos a ver si nos podemos llevar algún acumulado de estos excelente amigos nos acabamos de dar el bonus del marro por lo pronto ya nos fue bien y nos sale ese tremendo policía no pasa nada de igual manera nos llevamos muy buen premio 293 pesos lo llevamos arriba nos pusimos 50 pesos y luego 500 y vamos ganando ya ya es ventaja a ver si nos siguen cayendo los bonos ah como les comentaba de esta apuesta pues no se te va el crédito muy rápido juegas a gusto y participas en todas las líneas y de igual manera pues si te toca el bonus te da buen premio ya que pues se multiplica por 9 buenos 10 pesos recuperamos tiro amigos 13 pesos muy buenos ahí andan las cajitas vamos a ver si nos logran salir 20 pesos muy buenos con los extintores excelente muy buenos 25 pesos aquí la ventaja es que hay dos oportunidades del bonus los candaditos y las cajitas amigos está padre tapar este juego está un poco confuso la verdad no soy muy de jugar en este verdad pero casi siempre juego en el de las fresitas que es el el más común o no sé cómo le quieran llamar verdad pero pues éste también está padre en ocasiones y está buenos premios por por ejemplo ahorita que nos llevamos el acumulado pues nos alivianamos bien cuatro pesotes ahí andan los garajes esperemos si se acomoden en una ocasión así me me pasó de que ya andaban ya andaban y hasta que se acomodaron amigos ya no tardan esperemos y si nos toque ese premio y y y y y y esto es lo que les comento casi siempre me me ha tocado así ya les había comentado les acabo de decir hace pasé tiempecito les les comenté que andan los garajes se van a acomodar y se acomodaron amigos qué buen premio lo doblamos así me quedo no señor no me interesa todo tu oferta y seguimos jugando ya más o menos así como que le le tanteo cuando van los premios yo no más veo que se empiezan a ir a aparecer bastante los garajes quiere decir que ya no tarda amigos en acomodarse y en darnos un buen premio ahí siguen los garajes no hemos ganado así que wow verdad pero pues igual vamos vamos bien con que no nos quite nuestro dinero con eso amigos se nos acaba de llenar la supercade ya sólo es esperar a que nos toque el bonus de los candaditos es una llavecita gratis en la cual puedes utilizar ya sea en el inicio o al final ya llegamos a nuestro nuestra primera apuesta ya estamos con nuestro dinero jugando ya no tenemos ganancia eso ya es de nosotros ya va bajando nuestro crédito amigos pero pues todo puede pasar vamos a ver lo bueno es que si nos ha dado oportunidad de jugar un buen rato la verdad en ocasiones ese dinero se desaparece en dos tres minutos ya no tienen nada y ahorita pues si ya ya duramos bastante jugando y nos queda la satisfacción de que ya nos dio un buen premio que viene siendo el garaje excelente amigos nos vuelve a tocar el bonus de las cajitas vamos a ver si nos podemos llevar alguno de estos acumulados y nos vamos con este lástima margarito seguimos jugando no perdemos las esperanzas esperemos si pueden abrir estos acumulados y siguen los garajes siguen los garajes apareciéndose a ver si se nos vuelven a acomodar amigos dos pesitos muy buenos ya casi no doblo los premios siempre y cuando pues sean sean grandes para no enfadarlos ni hacer tan largo esto porque pues en ocasiones no tiene caso doblar dos pesos tres pesos verdad y pues le damos rápido amigos a ver que sale que no se enfríe la máquina que no se entuma como dicen verdad que siga dando y dando si es que va a dar que nos suelte un buen premio cinco pesotes bueno ya le vamos a cambiar de apuesta porque ya esto como que ya ya no nos funcionó tres líneas por tres vamos a darle hasta los 200 a ver que que sucede eso nos acaba de dar el bonus nuevamente amigos y nos vamos de este lado ese tremendo policía yo me quiero llevar este bonus y con ese me recupero vamos a ver si se puede nos acabaron ya llegamos a los 200 ahora le jugaré cinco líneas por dos vamos a ver que sucede amigos cuatro pesos muy buenos buenos 20 20 pesos no quiere excelente nos vuelve a dar el bonus amigos a ver si nos podemos llevar ahora si ese acumulado vámonos con este mira lo que tremendo que coraje da en serio cuando te toca así que le picas a un botón y te sale el tremendo policía no nos quiso dar nada se nos fueron los 100 pesitos y no nos dio nada amigos bueno ahora le jugaremos siete líneas por dos vamos a ver que sucede aquí seis pesotes muy buenos diez recuperamos parte del tiro un seisito excelente amigos muy buen premio miren cien pesotes con los extintores los doblamos no nos da oportunidad seguimos jugando vamos a volverlo a dejar en cien vale y le cambiamos la apuesta y le cambiamos la apuesta sale recuperamos parte del tiro seis pesotes bueno ahora sí le bajamos una línea por cinco apuesta máxima de una línea y nos bajamos vamos a ver si quiere soltar algún premio a la máquina excelente amigos esperemos en esta ocasión si puede llevarnos el acumulado eso muy buenos si se pudo amigos con este con este nos da el tremendo policías ni hablar ya nos llevamos el acumulado y recuperamos parte de lo que ya llevábamos gastado amigos vamos a seguirle eh vamos a jugarle hasta los 400 de una línea por cinco de una línea por cinco no sé que se va a amarrar la máquina ella nos dio premio ya no nos va a querer dar nada amigos miren bien amarrada que está nada de premio nos quiere soltar mira no más yo creo que nos vamos a tener que ir mejor porque nos vamos a ir sin ganancia y sin dinero amigos pero no me va a quedar así le voy a jugar nueve líneas por tres vámonos quince pesotes muy buenos a ver si nos podemos recuperar eh si nos recuperamos o de plano perdemos nuestro dinero veinticuatro pesos recuperamos parte del tiro mira no más no quieren salir las cajitas puro premio chico treinta pesotes los doblo me lo arriesgo se lo gano amigos así nos quedamos vamos a seguirle nos dio un buen premio para poder doblarlo porque los premios chicos no tiene caso la verdad no quiere creo que nos va a mandar con las manos vacías amigos excelente excelente nos vuelve a dar las cajitas vamos a ver que que nos toca ahorita muy buen premio quince por veintisiete amigos excelente vámonos vámonos con este este ya no se pudo amigos pero igual manera nos llevamos muy buen premio y recuperamos nuestro crédito y llevamos un poco más yo creo que así nos vamos a ir vamos a ver si podemos a completar vamos a ver si podemos a completar los ochocientos dos lo doblo así me quedo cinco lo doblo lo arriesgo y lo pierdo porque quiero completar ochocientos amigos quiero completar ochocientos y si no pues me voy con siete cincuenta para ganarme doscientos pesos me ganaría pero la verdad si no me voy me los va a quitar amigos eso sí tenganlo por seguro es por eso que yo les recomiendo que en cuanto agarren premio retírense retírense porque esta maquinita o cualquier maquinita no perdona eh como les comenté aquí nosotros debemos de jugar con ellas y no que ellas jueguen con nosotros amigos vamos a ver que que podemos llevarnos pues yo creo que así nos vamos con setecientos cincuenta amigos mira nomás nos da cinco pesos se los voy a poner de cinco líneas mira diez pesotes se los voy a poner dos de cinco líneas a ver que pasa mira trece pesitos los doblo así me voy uno de nueve líneas no quiere soltar uno de tres tres por último el de una línea y así nos vamos amigos muchas gracias por el apoyo le ingresé quinientos cincuenta pesos me llevo setecientos cincuenta son doscientos pesos de ganancia mejor me voy la verdad porque si no me voy sin ganancia y sin mi dinero nos vemos en un próximo video si son nuevos en el canal no olviden suscribirse compartir dejarme su bonito like y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos muchas gracias por el apoyo a toda la gente de facebook y también la gente de youtube les agradezco mucho su apoyo que estén muy bien les mando un saludo y un fuerte abrazo nos vemos en la próxima amigos vámonos porque aquí espantan acá se empieza a salir todo amigos nos vemos en la próxima muchas gracias que estén bien